Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy aquí en Jebrón con el Tanaj en la mano. Hoy vine a visitar una de las ciudades más santas que tenemos en el judaísmo, no menos que Yehoshalayim, no menos que Jerusalén. Pisar acá en Jebrón es volver en la historia 3.500 años atrás, en la época que Abraham Abinu estuvo aquí, vivió un tiempo aquí, y aquí en este mismo lugar falleció su amada esposa Sara, lo que vemos aquí atrás es un lugar que se llama en hebreo Meharata Majpelah, que vendría a ser la cueva de las parejas. Según la tradición judía, aquí mismo están enterrados Adán Bechabá, Adán y Eva, Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka, y también Yaakov y Lea. Rahel, como todos saben o los que no saben, está enterrada más lejos de aquí, cerca de Betlehem, de Belén, y lo que vamos a hacer hoy es hacer un paseo por este lugar para explicar un poco por qué es tan sagrado, tan significativo y tan importante para nosotros los judíos. Adelante. Jebrón es una de las ciudades más antiguas de la tierra de Israel. Ella se levantó hace aproximadamente 4.500 años por los cananeos, y la primera vez que llegó aquí Abraham fue cuando se había separado de su sobrino Lot. Todo esto está relatado en el libro de Bereshit, en Génesis. Durante decenas de años realizó Abraham el mandamiento de Dios y caminó la tierra en todo su largo y su ancho. Persiguió a los cuatro reyes y llegó hasta Damasco para liberar a su sobrino Lot. Paseó por el Germón, se instaló en Grar y luego en Bercheva, y también aquí vivió un tiempo, en esta ciudad de Jebrón. Aquí llegaron los ángeles de Dios para informarle sobre el nacimiento de Isaac y aquel negocio con Dios para salvar a la ciudad de Sodom y Sodoma. Aquí hizo las negociaciones. Mientras estaba a prueba con la que edad de Isaac, el juicio de Isaac, falleció aquí su esposa Sara, como les dije. Cuando una persona moría por la edad, siempre se le agregó en la Torah que moría de vejez por la edad que tenía. Pero no fue en el caso de Sara, que aunque murió a los 127 años, en la Torah no se escribió de que había muerto por vejez. Luego de recuperarse del shock, Abraham buscó un lugar para enterrarla y llegó hasta este lugar, que es en la Meharata Majpelah. Estas piedras tienen, como les dije, miles de años y no son menos importantes que las del Cotelama Arabi. Abraham enterró a Sara en una cueva que enseguida vamos a entrar, que estaba tallada en rocas duras. Miren lo que son estas piedras que hay aquí, son rocas muy duras. Y según la costumbre del momento, tuvo que dejar el cuerpo de Sara, que había fallecido, un año en un lugar. Las tumbas en ese momento tenían dos pisos. Y esa también es otra teoría de por qué se llama Meharata Majpelah, de los múltiplos. Porque al principio se dejaba al difunto un año descansar, o sea, cuando estaba muerto, para luego enterrar solo los huesos. Se tiraban los huesos dentro de un pozo grande que se hacía para toda la familia. No pasaron muchos años y murió Abraham a los 175 años. Y ahí sí, en la Torah dicen que murió de vejez. Yitzhak y Ishmael, sus dos hijos, no lo pensaron demasiado. Y lo enterraron junto a Sara, en la cueva adquirida por su padre, es unos años antes. El relato avanza y nos explican después cómo fallecieron Ishak y Rivka, y del entierro de Jacob en el mismo lugar. Así fue que las primeras tres parejas judías fueron enterradas aquí. Solo Rahel, como les dije, que falleció entre Efrat y Belén, después de parir a Biniamín, está enterrada en otro lugar. Y como también les dije, según la tradición, Adán y Javá están también aquí enterrados. Bueno, vamos a entrar y voy a filmar también desde adentro y les voy a explicar lo que hay adentro. Bueno, ahora estamos entrando, voy a hablar en silencio. Acá dice, esta dice, un cole, un centro de estudios religiosos que se llama Meharata Mahpelá, Meharata Mahpelá, Petach Gan Eden, es lo que dice aquí. Vamos a entrar con todos los alumnos de Kiriat Arba y de Gebrón. Kiriat Arba es un asentamiento que está pegado a Gebrón, vendría a ser lo mismo. En Gebrón también hay mil habitantes judíos, dentro de los 300.000 habitantes palestinos. Gebrón es la ciudad de Palestina más grande de toda la autoridad palestina. Aquí tenemos la tumba de Itzhak y de Arifka. Itzhak y Rebeca. Comenzamos a otra parte. Esta ya es la tumba de Abraham. Gebr Abraham vino de nuestro padre Abraham. Es lo que dice. Y de un lado, de este lado, estamos los judíos y del otro lado de la tumba están los musulmanes que tienen ahí una mezquita. Este es hoy el Abraham Besagá, dice, el santuario de Abraham y de Sara. Este es uno de los que se postulan a ser intendentes de la ciudad. Lo están saludando. Y está frente a la Keber Sará y Meino, la tumba de nuestra madre Sara. Como ven, la decoración está toda en árabe. Y ahí está la de su esposa. Abraham, 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 Abino. Como ven, la mezuzah también está descrito los nombres de los patriarcas. Las tumbas, por supuesto, están todas abajo. Estos son todos siún, como se dice, como una especie de monumento. No están enterrados en tumbas. Los huesos están todos en la misma cueva, como expliqué antes. o el Jacob de Lea, santuario de Jacobo y de Lea. También hay gente rezando, voy a hablar en silencio. Siún, Yacob Abinu, la tomba de nuestro padre Yacob. Y ahí está la de Lea. Por supuesto, estos dos acá no rezan los musulmanes porque ellos rezan del lado de Ismael, de Ismael. Como ven, la decoración es antigua. Vamos a salir. Me encantó la mezuzah que dice también Yacob y Lea. De fondo tenemos el rezo de los alumnos. Y bueno, espero que les haya gustado. Vamos a salir de aquí. de los alumnos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vean el yendo ahí dice ¡Berut! Es como una especie de mausoleo se puede entrar Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, increíble, miren lo que es esto, como que está abandonado, qué lástima, qué lástima, qué pan el piso, esto es una sinagoga, un metkneset, bueno, ahora si vamos a terminar el paseo con este maravilloso lugar espero que les haya gustado y nos volveremos a encontrar la próxima semana bye bye